Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este programa de entrevistas de Guadatv Media. Hoy vamos a hablar de enseñanza y más concretamente del Instituto Virianda de Mendoza, que está de cumpleaños, de un doble cumpleaños. Y lo vamos a hacer con su directora, con Inmaculada Carrero. Señora Carrero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Decíamos que están de doble cumpleaños, ¿no? Sí. De 50 años en la actual ubicación del balconcillo y 185 años del Instituto. El próximo 30 de noviembre. Vaya añito, ¿no? La verdad que sí, que es un año importante y por eso hemos cambiado, porque es una celebración que desde que yo subí a asumir la dirección, es una cosa que dije, hay que recordar, sobre todo porque tenemos un grupo patrimonial que trabaja mucho a lo largo de todo el año y hay que dar evidencia, hay que difundir el trabajo que hacen los jueves por la tarde, normalmente fuera del horario trabajo, sin recibir ninguna compensación económica ni nada por el estilo, pero ellos lo hacen por amor al arte, como lo nuestro es todo totalmente vocacional. Entonces, cuando asumí la dirección dije, cada 180, lo que sea, es el día para el grupo de patrimonio. Que ellos presenten lo que han trabajado a lo largo del año, que hagamos una exposición y que lo celebremos, cantemos el cumpleaños al Brianda de Mendoza, que creo que se lo merece todo, toda la comunidad educativa, pero este año, por ese doble cumpleaños, decidimos que tenía que tener una ubicación especial, elegimos, y gracias a Fernando, que nos cedió el Museo de Guadalajara, porque así hay seguridad, hay un horario mucho más amplio, hay mayor libertad para que todo el mundo pueda visitarlo y vea esa pequeña exposición. El instituto más antiguo de Guadalajara, por supuesto, y de Castilla-La Mancha, y el más antiguo de Castilla-La Mancha, y están ustedes en la Asociación de Institutos Históricos, ¿no? Exacto. ¿Qué supone pertenecer a esta asociación? Pues trabajar todos los años, trabajar todos los años en algo, porque siempre, todos los años, los institutos históricos hacen unas jornadas, cada vez es en un sitio diferente, y entonces es lo que hace que cada instituto presente lo que es el trabajo que han realizado a lo largo del año, y al mismo tiempo es que compartes experiencias, compartes unos días de vivir con otros compañeros de otro lugar de España, y aprendes. Pues, por ejemplo, el catálogo que nosotros vamos a presentar, yo estuve en una de estas jornadas en Logroño, vi el catálogo que habían hecho otros institutos históricos, otros tienen el edificio de por sí que invita a que es instituto histórico, nosotros no contamos con un edificio de ciento y pico años, pero tenemos un fondo patrimonial importante. Entonces, una de las cosas que a Juan Leal, que entonces era el director y ahora jefa de estudios, nos quedó ahí un pique de decir, otros institutos tienen un catálogo de su fondo patrimonial, lo tenemos que conseguir nosotros también, tienen una galería natural, nosotros tenemos que tenerlo también, y es en lo que estamos trabajando, el catálogo se va a presentar el día 30 de noviembre, la clausura de esta exposición, y la galería natural lleva trabajando el grupo de patrimonio, que son profes del centro, y profes que ya no están en el centro, algunos jubilados, algunos que están enseñando, que tienen la plaza en otros centros, pero aún así siguen vinculados al Brianda, por el interés y las ganas que tienen de mostrar esa amplia galería natural que tenemos. En la ubicación actual celebran las bodas de oro, antes estuvieron en un edificio histórico, mendocino también, pero si comenzaron a funcionar, si no me falla la memoria, en el año 1837, que si dices 37 parece que es el siglo XX, y estabas hablando del XIX, en el que había sido el convento de San Juan de Dios, que empezaron con 14 alumnos, o sea que hasta hoy, hasta hoy, un montón de ubicaciones. Sí, bueno, lo que era este primer edificio, que estaba detrás del Palacio del Infantado, que ya no existe, luego el convento de la Piedad, o el Palacio de Antonio Mendoza, y luego el nuestro actual. Fue el único instituto de Guadalajara hasta el año 78, cuando empezó a funcionar el Güero. Eso ha hecho que tengan, incluido el propio Antonio Güero Vallejo, como antiguos alumnos. Muchos nombres, ¿no? Conocidos. Muchos, muchos conocidos. No voy a meter la pata que no vaya a decirlo. Tenemos muchos conocidos, y de hecho, hay mucha gente que cuando están, porque nosotros mantenemos el archivo, aunque pertenece al archivo de Guadalajara, pero nos lo permiten que continuemos teniéndolo, que lo cuidemos, y hay gente que cuando se va a jubilar, pues nos solicitan como un regalo, que les hagamos el facsímil de su examen de ingreso en bachillerato, que antes había que hacerlo con 10 o 11 años. Y la verdad que da gusto ver esos exámenes, que constan de un pequeño dictado, de una redacción, de una división, la foto del que se estaba examinando, del alumno, y es que es la caligrafía, es el papel, es las actividades que tenían que hacer, da gusto verlo. Todo un caminado al 30 de noviembre, la fecha señalada, con un programa muy denso, muy completo. Sí, normalmente lo tenemos estructurado. A mí me gusta dar placas de honor, reconocimiento a personas vinculadas con el centro, que se sientan orgullosas del centro. Normalmente damos un premio a aquellas personas que tienen más de 60 años, otra que en la franja maduras consideremos, y otras a jóvenes, a alumnos que o vienen, están en el centro o acaban de terminar en el centro. Este año vamos a hacerlo un poco especial, porque lo vamos a dar a tres personas, no puedo todavía decir los nombres, porque ellos todavía no lo saben. La Asociación de Amigos del Brianda de Mendoza, tuvimos una reunión en el mes de septiembre, y decidimos, ya pensamos en quiénes pueden ser las personas que van a gozar, tendrán el gusto de tener esa placa de honor. Entonces, les invitamos a que ese día vengan por la mañana al centro para que tengan un coloquio con los alumnos que se van a graduar, alumnos de segundo de bachillerato, de grado medio y grado superior, que es su último año en el centro. Y luego, ya por la tarde, normalmente un miembro es cuando presentamos el trabajo que han hecho el curso anterior a algún miembro del equipo de patrimonio, realiza una exposición no muy larga, de 20-25 minutos, y entregamos esas placas de honor a los merecedores de ese año. Este año lo vamos a hacer exactamente igual, porque por la mañana en el Instituto también leemos el acta fundacional que firmó Gómez de la Serna allá en el 30 de noviembre de 1837. Lo leemos por la mañana, juntamos a todos los alumnos en el patio del Instituto, el señor secretario, don José Luis Aguado, lee el acta, como tiene que ser, le cantamos el cumpleaños y tiramos una traca. De acuerdo, cómo hacer algo simbólico. Luego, a continuación, vamos a ese coloquio y luego por la tarde, a las 7, 7 y media, invitamos a gente a que participe, antiguos alumnos y tal, entregamos las placas y tenemos ahí un vino español. Este año lo haremos en el Museo de Guadalajara y presentaremos, por un lado, el libro que hemos escrito entre varios sobre esta evolución metodológica, didáctica que ha sufrido tanto la enseñanza como el Instituto, principalmente en el Instituto Brianda de Mendoza, presentaremos este catálogo y entregaremos las placas de honor. Bueno, una de las cosas de las que más satisfecha está usted es de todas las obras que se han realizado, sobre todo el cambio de cubierta. Comentaba en el acto de la inauguración de ayer, que ya hemos dado cuenta en el informativo, que se había invertido cerca de un millón de euros en el instituto en el último legislatura. Cambios importantes, ¿no? Muchos. Este verano, los dos cambios más importantes han sido el cambio de cubierta, el retirada de amianto y también el salón de actos, dado que tenemos los nuevos bachilleratos de artes escénicas y artes plásticas y musical, necesitamos un salón de actos que esté de acuerdo con las circunstancias. Entonces, acomodamos el salón de actos, quitamos las goteras que había, hemos mejorado igualmente la tarima del escenario, vestuarios para los chicos y las chicas, para que se puedan vestir nuestros futuros actores y actrices, y esas han sido las obras que hemos hecho. Ahora también van a meter también la calefacción de biomasa y las placas solares, para que nos rebaje un poquito la factura de la luz, que es muy grande. Y anteriormente, pero dentro de esta misma legislatura, ha sido el cambio de las ventanas, el acomodo de los baños de los chicos, ahora vamos a hacer otra obra RAM, será el baño de las chicas, esas han sido las últimas obras y nos quedan algunas, el cambio de, aquí lo digo, a ver si me escuchan, el cambio de ascensor necesita cambiarse y lo que necesitamos urgentemente es lo que son los campos deportivos, el campo de fútbol, eso no es un campo de fútbol, por favor, y la parte de delante, pues la filomena nos hizo muchísimo daño, los árboles están en muy mal estado y además en situación peligrosa para todos de seguridad y necesitamos igualmente pues que se adecue, no nos llega el presupuesto, porque estamos hablando de muchos miles de euros para ello. Bueno, el único centro público de instituto, por decirlo así, con todos los bachilleratos existentes. Todos, todos los de la LOM lo es, una cosa que, bueno, el señor delegado, Ángel Fernández, nos lo propuso, yo igualmente lo lancé, porque el instituto era instituto de bachillerato, entonces vamos a retomar algo. Este año, con la apertura del IESO en Lleves, con la apertura, pues nosotros éramos el centro receptor de los alumnos de Lleves, al quitarnos primero y segundo de la ESO, eran más de 80 alumnos que no íbamos a tener, había que ocuparlo, el instituto está ahí y necesitamos, necesitamos, no alumnado, entonces fue una propuesta común, ¿por qué no tener todos los bachilleratos? Aparte, estamos cerca de la universidad, estamos cerca del transporte, de lo que es el autobús, es el sitio idóneo para recoger, además, al ser un instituto antiguo, aunque nos quedamos cortos de ubicaciones, pero tenemos, tenemos un salón de actos, tenemos varias salas de dibujo, tenemos también para poder hacer exposiciones, tenemos, está adecuado, es decir, que no se necesita gastar mucho dinero para que sea un centro donde se puedan impartir realmente esas cinco primeros de bachillerato, el curso que viene, también primero y segundo de bachillerato, era el sitio adecuado, ya sí lo entendieron. Más FP. Más FP, ciclos que también se han incrementado. Algunos novedosos también. el de, primero, tenemos en la familia de administración y comercio, se nos ha también, ya ha llegado el bilingüismo, ahora aparte de inglés, está también enseñando alemán, y luego además la nueva familia de asistencia a la dirección, que era una cosa que llevábamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, teníamos administración y finanzas y por qué no, el primer curso es común, pues por qué no tener el segundo curso que sea asistencia a la dirección, yo creo que con ello pues damos mayor amplitud de miras profesionales para los alumnos que tenemos en el centro. Mucha comodidad por la cercanía, la estación, etcétera, etcétera, pero también es cierto que no es un barrio muy populoso el que les rodea, pero tiene muchos alumnos, ¿cómo consiguen que vaya la gente al Briet y que se desplace en desplazamientos largos en la ciudad? Pues mira, nosotros empezamos a hacer campaña, esto no es campaña electoral, pero casi, a partir del mes de enero y luego después el dar difusión a todas las actividades que hacemos en el centro que la verdad que no paramos de hacer actividades y tal, pues para que vean que es un centro movido, que estamos preocupados por las inquietudes de nuestro alumnado, totalmente, entonces hacemos muchas actividades y a partir de enero bueno, damos difusión por las redes, hay unos profesores que se ocupan especialmente de edad difusión a todas las actividades que hacemos en el centro a través de Facebook, Instagram, la página web y de todo y empezamos a movernos, empezamos a mandar cosas a todo el mundo para que sepan qué es lo que se da en el instituto y que necesitamos alumnos, nosotros sin alumnos no somos nada. Bueno, como todos los centros de insidio, qué necesidades a corto plazo plantearían o qué les gustaría exponer si tuvieran que escribir la carta a los Reyes Magos o a la Consejería de Educación. Pues lo primero, como te he dicho antes, las dos cosas que corren prisa es, por favor, tenemos un polideportivo muy bien, es otra de las obras, mi primer año en la dirección, digo, hay que renovar el polideportivo y lo conseguí. Entonces, lo primero, campo de fútbol, necesitamos que los patios se adecúen a lo que son las circunstancias, que no te dejes las rodillas, los patios de delante, por favor, necesitamos arreglarlos, los árboles, quitarlos, la hiedra, acomodarlos, a lo que es que resulte bonito, atrayente, la puerta principal del instituto, el ascensor, eso es lo primero. En cuanto a tecnología, no me puedo quejar, la verdad que la consejería lo está haciendo de quitarme el sombrero, en la próxima semana tendremos ya las pantallas interactivas, es decir, yo que hice un job shadowing en Alemania, estamos ya a nivel europeo, realmente, con el plan digital bastante bien, hombre, habría que renovar algunas cosas, pero no me quejo, está bastante bien, yo creo que con esas cosas el centro quedaría perfecto. Tiene que estar de lujo para que una directora se queje poco. No, yo en eso, bueno, me quejaría otras cosas, pero bueno, así son las cosas, así va todo y tal, me gustaría que tuviéramos más presupuesto, que pudiéramos, yo que sé, pues renovar, pues ayer estuve comprando paneles, pues para poder poner en algunas ventanas, para que no entre tanta la luz, pero, ayer se me quejaba una profesora, pues es verdad, hay que cambiar los pupitres, pues porque los chicos son muy grandes y los pupitres son de estos de secundaria y se nos quedan, son muy grandes los chicos y al final acabas con dolor de espalda, los de ciclos, pues les gustaría tener sillas, pues estas ergonómicas y tal, no las tenemos, pero necesitaríamos como mil sillas, que eso, el año pasado para una profesora tuve que comprar una y fueron 700 euros, imagínate, para mil alumnos. 700 mil euros son muchos euros. Muchos euros, otro millón de euros, pero bueno, no me quejo, vamos bien. Y tienen además una radio, radio Arrebato, y una asociación de antiguos alumnos, que ahora se llaman Amigos del Brianda, en lugar de esto, como muy activa, como muy inquieta, como muy, y participativa. Igual que Lampa, Claudio Pizarro, nos apoyamos mutuamente. El Brianda, una cosa que tiene es que somos comunidad, es decir, nos da igual que sean conserjes, señoras de la limpieza, todos nos ayudamos. Radio Arrebato emite todos los días de dos y media, tuvimos que ampliarlo una hora, de dos y media a nueve y media todos los días y luego después puedes escuchar los podcast. Yo tengo mi propio programa de radio, que nunca me lo hubiera imaginado, yo tengo la Brianda ahora de los cuentos, los jueves a las seis y media de la tarde, para intentar, dentro del plan de lectura, para motivar e incentivar a los chicos que lean y sobre todo que lean en voz alta, que aprendan a leer en voz alta y luego comentar lo que leemos y tal. Emitimos, pero luego nos apoyan absolutamente en todo. Tenemos en febrero, celebramos el Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero, ese día, la radio baja al hall y emitimos a través de la UNESCO. Yo creo que somos el único centro en España que se apunta a ello y emitimos todo el mundo, con los colegios adscritos a nuestro centro que les invitamos a participar. Tenemos proyectos para todas las inquietudes, tanto proyectos medioambientales, de hábitos saludables, los Juegos Greco-Romanos, que este año, yo soy ambiciosa, he hecho una propuesta a todos los centros de Guadalajara. Este año estamos, son 12 años celebrando los Juegos Greco-Romanos, porque nos preocupa la cultura greco-latina, y este año he hecho una proposición tanto al Ayuntamiento y a la Delegación, que igual que está la Semana de las Ciencias, ¿por qué no la Semana de las Humanidades? ¿Por qué no nos vestimos todos de Romano, todos los centros educativos de Guadalajara, nos reunimos en la Concordia y vemos las reminiscencias del mundo greco-latino en nuestra ciudad? ¿Por qué no? Que los jóvenes, tanto los niños pequeños de los colegios como de institutos, ciclos formativos, por la universidad, vean que tenemos mucho, la democracia, el teatro, todo ello, todo ello viene de la cultura greco-latina, hay que darlo, un poquito de difusión y que la gente lo sepa. Pues, ¿por qué no reunirnos? Igual que Semana de las Ciencias soy de Letras, ¿por qué no? Semana de Humanidades. Tenemos, hay muchos, tenemos proyectos, este año, tenemos un montonazo de cosas, y yo creo que con ello intentamos responder, con Radio Arrebato celebramos el Certamen de Poesía Fernando Borlán, que creo que vamos por la séptima edición, y con el AMPA tenemos el Certamen Litorario de Microrrelatos, que vamos por el cuarto año. Los chicos tienen, los jóvenes, a veces se quedan ahí parados, pero los chicos hay que animarles, porque tienen muchas ideas, y tienen, eso es nuestro futuro y hay que alentarles. Fernando Borlán estaría encantado, ¿no? Jo, estaría, luego hay que decir cosas que nos han robado, porque el viernes de los cuentos salió del Brianda, el Tenorio Mendocino, idea de Fernando Borlán, por mucho que no lo digan, pero salió del Brianda. Participamos en el Maratón de Cuentos y Radio Arrebato lo emite en directo, y nosotros tenemos dos horas de Maratón de Cuentos siempre. Bueno, se nos acaba el tiempo, nos encantaría seguir contando cosas sobre el instituto más antiguo de Castilla-La Mancha, uno de los más antiguos de España, no llegamos al nivel del San Isidro de Madrid con sus 450 años, pero vamos, tenemos esperanza de aguantar tanto tiempo. Aguantamos eso y mucho más, desde luego que sí. Pues muchísimas gracias y mucho ánimo en todo lo que les queda por delante. Pues en ello estamos. En el cumpleaños y en el día a día. Por supuesto. Mira, hoy la marea rosa. Si vais por el instituto, estamos dando camisetas rosas a todo el mundo, de estas de correr por ellas, con la asturiana, nos las han donado, mil y pico camisetas, y estamos todos, porque el Brianda se viste de rosa, llevamos muchos años celebrándolo, y hoy más que nunca. Claro, porque al que no lo sepa, hoy es el día del cáncer de mama, ese conmemorado. De acuerdo, señora Carlero, pues muchísimas gracias y mucho ánimo. Muchas gracias, en ello estamos. Y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje por el Instituto Brianda de Mendoza y su historia, y nos vemos aquí en Guadati V Media. Muchas gracias y buenas tardes.